El límite es el cielo Hora de soñar, hora de bailar Por siempre seremos Amigos de verdad, amigos de verdad Big Dreams, el concurso Mira, esta es de cuando Crystal tuvo fiebre y se le derretía el iglú ¡Empieza! ¡Oh, nuestras viernes en el concurso de talentos! Bienvenidos al nuevo concurso de talentos BFF Big Dreams En este programa los concursantes mostrarán sus habilidades Sidney está igualita Gala a gala veremos cada una de sus actuaciones Y al final del concurso solo uno ganará Además podréis seguir su evolución cada día gracias a las cámaras que los graban las 24 horas Enseguida regresamos Big Dreams, el concurso de talentos BFF ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estarán haciendo ahora? Madre mía, que looks tan chulos ¡El tuyo también mola! ¡Feliz primer día en el concurso Big Dreams! ¡Selfie! ¡Oh, tía, menuda cara! La borro pero ya ¡Eh, devuélveme el móvil! ¡Qué bien que estemos juntas otra vez! Sois mi ingrediente favorito ¡Que os quiero mucho! ¡Vamos, qué ganas! Seguro que la academia es genial ¡Guau, es increíble! ¡Es aún más guay de lo que esperaba! ¡Me encanta! ¡Qué cuqui! Aquí quedarán genial mis postres No me creo que estemos en Big Dreams juntas Nada puede fastidiarme el día Hola, probando, probando ¿Me he pasado con el té relajante o esa es la voz de... Miss Collect, la directora de Big Dreams ¡No! Se ruega a todos los concursantes que acudan a la clase de ensayo ¡Ay, nunca nos libraremos de ella! Aquí están tan amiguitas y yo aquí sola como siempre Pues pienso fastidiarle su concurso A ver si son tan mejores amigas como dicen ¿Cómo era? Creo en la magia ¿Igual era la magia de la amistad? ¡Oh, qué curso! ¡Guau, hay un escenario en clase! Aquí practicaremos mejores posiciones ¡Ah, ah, ah! Bienvenidas a Big Dreams Soy la directora Miss Collect y ella es Nicoleta, vuestra profesora Encantada, qué guay que estéis aquí Haremos brillar vuestros talentos Veréis que hay cámaras por todas partes Os grabarán siempre para que el público pueda veros desde casa Grabarán cada ensayo, cada movimiento ¡Guau, va a ser genial! ¡Sí, mola! Por supuesto... Y aquella de allí me suena de algo ¿No la recuerdas? Es la princesa Elodie, nos conocimos de bebés ¡Guau! Chicas, relajaos, no me entero de lo que dicen Estos son los horarios en los que presentaréis vuestros talentos a los espectadores ¡Suerte! ¿Qué ha dicho? ¿Qué horarios? Es que no habéis parado de cotorrear, vamos Hola, Elodie, ¿te acuerdas de nosotras? Jugábamos de bebés contigo y tu hermano Skye en vuestro palacio Es verdad, lo pasábamos genial Ojalá el palacio estuviese más cerca No voy a poder presentar mi talento como diseñadora porque me he dejado mi tele especial allí ¿En el palacio? ¿Te puedo llevar, por favor? Quiero decir, si quieres, te puedo hacer el favor de llevarte en mi moto rapidísimo ¿Harías eso por mí? ¿A dónde van? Tienen que presentar su talento Relax, son las últimas, seguro que llegan a tiempo Portal, portalito, ábrete un poquito ¡Ay, cómo siga así, vomito! Corazón desgarrado, no, 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 no Corazón al lado, quiero ir al otro lado No me digas que debo hacer el bailecito Corazón al lado, quiero ir al otro lado Por fin, se van a enterar Quita, bicho Estas yelis Ya estamos de vuelta para la presentación de los talentos Con todos ustedes, Crystal Hola, soy Crystal y me flipa el baile moderno Y ahora con todos ustedes, Connie Soy Connie y adoro cocinar Ricos, ¿eh? Tienen un ingrediente secreto Mucho amor Podéis seguirme en mi canal, Cocina con Connie Señoras y señores, Jenna ¡Oh, no! ¡No puedo soportarlo más! ¡Que no, que soy actriz y me encanta el drama! ¡Soy Jenna! Lady y Elodie no llegan Y Lady sale en diez minutos Estoy como una olla express A punto de explotar ¿Y a quién le toca ahora? Ahora le toca a Sidney ¡Hola, Sidney! Es la hora de tu número de ballet ¿Te estás nerviosa? Me gusta el ballet Bueno, un poquito Pero da igual ¡Me encanta bailar! ¡Hola! ¿Y esa quién es? ¡Uy, qué raro! Hacía mucho que no nos brillaban los collares ¿Será que algo va mal? Y ahora, nuestra estrella del ballet ¡Sidney! Y yo, Shadow ¡Shanon! Eh, sí, Shannon Shannon, no te tengo en la lista ¡Qué poco profesional! Un error inadmisible Estamos en directo Eh, sí, Sidney y Shannon Adelante ¿Quién es esa? Y ahora, nuestra futura top model Lady ¿Dónde está Lady? Lady Lady ¡Corre! ¡Mucha suerte! ¡Es la mejor! ¡Lo ha logrado! Y por último, la princesa diseñadora Celody ¡Pssst! ¡Tú puedes! ¡Guau! ¡Gracias por acompañarnos! Nos vemos la próxima semana Con la presentación de la primera gala de Big Dreams El concurso de talentos BFF ¡Me encanta! ¡Qué estrés! Creí que no íbamos a sobrevivir al primer día ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El límite es el cielo Hora de soñar Hora de bailar Por siempre seremos amigos de verdad, amigos de verdad Bienvenidos al nuevo concurso de talentos BFS Big Dreams En este programa los concursantes mostrarán sus habilidades Pues pienso fastidiarle su concurso, a ver si son tan mejores amigas como dicen Vota por Rim Ven Rim, por aquí Me encanta que estés con nosotras, pero nadie debe verte ¡Cuidado, cámara! No os mováis, quietas, quietas Muchas gracias por ayudarme, es que no quiero que Rim esté solo en cosa Nada, tranquila, queremos a Rim Aquí estarás bien, no salgas ni llames la atención No quiero imaginarme cómo se puede poner mis colegs y TV ¡Ay, qué sueño! Las cámaras, disimula ¡Os han pillado! ¿Eh? Mirad el chat de la academia ¿Pero cómo? ¿Quién lo ha publicado? Han descubierto a Rim Alguien quiere fastidiarnos Ya, pero ¿quién puede ser? ¡Qué fuerte la publicación! ¿Quién podría querer que os pillen? Con lo mono que es ese animal ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que ir a por él antes de que lo encuentre ¿Otra vez ese bicho? Llamaré al director para sacarlo de la academia ¡Tengo que encontrar a Rim ya! Nosotras tenemos clase, pero pensaremos algo ¡Yo te ayudo, Dreamy! ¡Vamos! ¡Y yo! ¡Hola! ¡Eh, mirad! ¡Es el príncipe! Por fin ha llegado mi hermano ¡Eh! Llegas tarde a la academia Va, da igual, hermanita Sky, vente a clase con nosotros Vale ¿Dónde estará? ¡Rim! ¡Uy, qué viento! ¡Cuidado! ¡Una cámara! ¡Vamos! ¡Rim! 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 ¡Menos mal que estás aquí! ¡Hay que pensar algo para que pueda quedarse! ¿Y si lo disfrazamos de perro grande? ¿O lo escondemos en la sala de cámaras? Tranquilo, nadie va a encerrarte ¿Y si secuestramos a Miss Collect y no la soltamos hasta que lo acepte? A ver, a ver, esto se va de madre Espero que a las chicas se les haya ocurrido una solución Porque a nosotras La clase de hoy va sobre la representación con gestos Vamos todos a la vez Triste Atormentado Feliz Más feliz Es el mejor día de tu vida Llevo todo el rato pensando en cómo cambiar esta injusticia Pero no se me ocurre nada Ni a mí Y no puedo tener más sangre en la cabeza Tranquilo, Narvi La próxima vez te saldrá mejor Skye, ¿estás bien? Has estado muy despistado en clase Para uno que se aburre ¿Cómo? ¿Te aburres? Pero si es el mejor momento de tu vida Si quieres hablar estoy aquí para ayudarte en lo que sea Gracias, lo tendré en cuenta ¡Nicoleta! ¿Es verdad que estás aquí para ayudarnos con cualquier cosa? ¿Sí? Tienes que ayudarnos con Rime Es súper injusto lo que está pasando A ver, no puedo hacer mucho si Miss Collect no le deja quedarse ¡Por favor! Es un unicornio muy mimoso y necesita estar con nosotras Bueno, quizás pueda defenderlo frente al director del programa en la próxima reunión ¡Uy! Que de hecho empieza ya Vamos a ver qué dicen Sí, sí, director Un animal en las instalaciones Voy a llamar a control de plagas Seguro que tiene pulgas Si los caballos no tienen pulgas Además es un animal súper bonito Ese monstruo espantará a la audiencia Al revés, atraerá a más a quien no le gustan los animales Basta de discutir Podríamos ver qué opina el público Que decida la audiencia Tenéis hasta mañana al mediodía para averiguarlo Sí, señor director ¡Disimulada! ¡Ahí vienen! Te garantizo que mañana mismo se va Hay que conseguir que el público quiera a Rime y suba la audiencia Tengo una idea Coged el móvil Mis colegs, he visto a ese desagradable animal dejando huellas por todas partes Ya lo sé, Shannon Pronto ese animal estará fuera de la academia Preparadas, listas, grabando Soy la princesa Elodie ¿Habéis visto esta maravillosa criatura? ¿Queréis que se quede en la academia? Pues mandando un comentario con el hashtag salvar a Rime Podréis conseguir que se quede y además participar en el sorteo de este vestidazo Es mi mejor amigo desde que era un bebé Por favor, no dejes que nos separen Venga, Sidney, te toca ¡Uy, perdón! ¡Qué torpe! Eso más que valet parecía karate ¡Oh, no! ¡El viento se lleva al cartel! ¿Y ahora qué hacemos? Por favor, Skye ¿Haces malabares? Necesitamos más vídeos Bah, imposible con tanto viento Yo paso Venga, es por una buena causa Son las doce Se acabó el plazo Acabo de llamar a la protectora No se lo puede llevar, es injusto Necesito a Rime a mi lado Cuidado, Nicoleta, Nicoleta ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Sí, bien! ¡Eres un héroe! ¡La has salvado! ¡Sí, sí, dime que la has grabado! Todo el mundo quiere que Rime se quede Bien, bien Acabo de subir el vídeo y la gente quiere que Rime se quede ¿Eh? ¡Oh! Si ese es el deseo de la audiencia, así será Eso sí, tenéis que buscar un sitio donde pueda quedarse Dentro de la academia no va a dormir ¡Bien! ¡Se queda! Lo hemos logrado Rime se queda con nosotras ¡Sí, listo! Rime ya tiene un sitio donde quedarse Gracias por ayudarme, BFF ¡Sois las mejores! ¡Sí, corrin! ¿Qué ocurre? ¿Collares? Ahora sí que formáis parte de las BFF Nada me sale bien Ni ellas tan amigas como siempre ¡Ja! Bebes, llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Y de amistad, bebés llorones ¡Sí,치는 amigas! ¡Sí,止a! Y de amigas